La idea es ofrecer la posibilidad de una dictadura, una tecnicatura que venimos trabajando desde el año 2013 con la Facultad de Ciencias Económicas. Esa tecnicatura es una tecnicatura en gestión de empresas agropecuarias y agroalimentarias y esa tecnicatura ha sido aprobada a nivel de la universidad y también tiene la aprobación ministerial desde el año 2014. El único inconveniente que habíamos tenido es no haber podido obtener financiamiento para poder ofrecerla. En estos momentos hemos firmado este convenio con la Municipalidad de Vicuña Maquena para ver si a partir del 2018 la podemos ofrecer en dicha localidad. ¿Y qué características tendría esta tecnicatura? Bueno, en realidad va a ser en el marco de CEPRES que depende de la Secretaría de Política Universitaria va a haber financiamiento para ofrecerla, a término se va a ofrecer por única vez y de alguna manera debíamos pensar en alguna localidad que consideramos nosotros estratégica para poder ofrecerla. Me pareció que Vicuña Maquena era un punto estratégico por ser unión de rutas nacionales y por otro lado estar equidistante, las distancias con muchas poblaciones del sur de la provincia y que estratégicamente también es una región donde nosotros tenemos mucha influencia que es todo el centro sur de la provincia de Córdoba. Es una tecnicatura que va a durar dos años y medio y de alguna manera va a generar la formación de técnicos que estén especializados en la gestión de estas empresas, de las empresas no solamente agropecuarias sino de empresas que transforman la producción primaria mediante agregado de valor. La idea es ofrecerla también en la ciudad de Río Cuarto, en el ámbito de la Universidad Nacional pero acá en la ciudad. O sea que si todo va bien para el 2018 pues podemos ofrecerlo aquí en Río Cuarto y en Vicuña Maquena.